Chicos y chicos del Nuevo Herald, nos encontramos con Pamela Silva Conde. Pamela, bienvenida. Hola, gracias. Te acabamos de ver en tu panel. Está entre las 25 mujeres más poderosas. ¿Qué se siente tener este puesto? Bueno, yo creo que más que todo es un gran evento, un gran privilegio poder compartir con la comunidad de cerca. Creo que es lo que más disfrutamos. Y también uno aprende muchísimo. Yo creo que cada vez que uno comparte un panel con mujeres que uno admira, uno aprende muchísimo. Cuéntanos un poquito lo que nos hablaste en el panel o el mensaje principal que quieres transmitir. Sí, el panel de nosotras estuvo enfocada en cómo uno buscar una madrina, un padrino profesional. Yo creo que una gran diferencia, una mentora es una persona con la que uno puede conversar, uno habla con esa persona. Y un padrino profesional, que fue el enfoque de ese panel, es una persona que va a hablar de ti. O sea, que te va a ayudar a llegar al próximo nivel profesional. Y yo creo que son personas que de verdad cambian, marcan una gran diferencia en tu vida profesional. En cuanto a periodista y conductora de televisión, tienes que cubrir bastantes noticias. Hay positivas y hay negativas, como lo que pasó en Parkland hace un mes o la caída del puente peatonal que tuvimos el jueves pasado. ¿Cómo lidias para tener estas noticias negativas, pero que no te afecten personalmente a la hora de decirlo? Sí, bueno, yo llevo ya casi siete años en Primer Impacto, que es un formato donde tenemos imágenes muy fuertes, noticias que nos afectan muchísimo. Y hemos aprendido a encontrar el balance, obviamente somos seres humanos antes de periodistas. Y sí, hay personas, hay imágenes, hay historias que sí te afectan a nivel personal. Pero yo creo que es más que todo encontrar el balance, la objetividad con el lado personal. Pero yo creo que también la audiencia, el público aprecia que uno demuestre un poco de emoción y de tu lado humano. Sí, y ser genuino, yo creo que no es ni forzar una emoción ni esconderla tampoco. Yo creo que encontrar ese balance y contar una historia y las noticias de una manera objetiva, pero también con un lado humano. Sí, al final cuando uno es uno mismo y uno es humano, encuentras la conexión emocional con tu público. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Nos sigues escuchando el evento. Felicidades y que sigan tus éxitos. Gracias, gracias. Chao, y luego, Gerald. Gracias, gracias.